Seguramente muy pocos saben que Leonardo da Vinci fue maestro de banquetes en la corte de Ludovico Sforza durante más de 30 años. Y pocos seguramente conocen sus trabajos como jefe de cocina de la taberna Los Tres Caracoles en Florencia. El Renacimiento ejerce una fascinación en todos nosotros. Ese movimiento espiritual que desde Florencia impulsó un cambio radical en el pensamiento del mundo civilizado durante los siglos XV y XVI. Hombres como Miguel Ángel, Botticelli, Rafael, Tiziano y por supuesto Leonardo da Vinci. Un movimiento de renovación que se inició con la arquitectura, más tarde con la pintura, la filosofía, la literatura, hizo posible que el viejo continente atravesara uno de los períodos más brillantes de la historia de la cultura. Y por supuesto, también hubo un renacimiento en la cocina, en la forma de entender los placeres de la mesa. Los italianos también allí dejaron su huella de manera muy importante. Frente a la brutalidad desmesurada de los banquetes medievales, con su turbulenta y despilfarradora superposición de carnes y especias, los florentinos empezaron a demostrar refinamiento y sensibilidad. En Venecia, por ejemplo, se inventa y utiliza por primera vez el tenedor y se diseñan copas de cristal destinadas a sustituir esos pesados cuencos de metales preciosos. Mientras que el propio Leonardo da Vinci promueve en Florencia el uso de la servilleta. Pues bien, Leonardo da Vinci, uno de los más grandes genios en la historia de la humanidad, fue también un gran aficionado a la gastronomía. Y prueba de esto es el Códex Romanov, una libreta de apuntes descubierta en 1981, en donde este gran artista anotaba recetas y comentarios acerca de los buenos modales en la mesa y transcribía recetas de personas conocidas suyas, a las cuales, por supuesto, les hacía comentarios. Así es que quiero leerles un fragmento de este Códex Romanov, en donde Leonardo hace una serie de anotaciones sobre los buenos modales en la mesa, muy pertinentes para hoy en día, absolutamente actuales. De las conductas indecorosas en la mesa de mi Señor Estos son hábitos indecorosos que un invitado a la mesa de mi Señor no debe cultivar. Y baso esta relación en mis observaciones de aquellos que frecuentaron la mesa de mi Señor durante el pasado año. Ningún invitado ha de sentarse sobre la mesa, ni de espaldas a la mesa, ni sobre el regazo de cualquier otro invitado. Tampoco ha de poner la pierna sobre la mesa. Tampoco ha de sentarse bajo la mesa en ningún momento. No debe poner la cabeza sobre el plato para comer. No ha de tomar comida del plato de su vecino de mesa, a menos que antes haya pedido su consentimiento. No ha de poner trozos de su propia comida de aspecto desagradable o a medio masticar sobre el plato de sus vecinos sin antes preguntárselo. No ha de enjugar su cuchillo en las vestiduras de su vecino de mesa, ni utilizar su cuchillo para hacer dibujos sobre la mesa. No ha de limpiar su armadura en la mesa. No ha de tomar la comida de la mesa y ponerla en su bolso o faltriquera para comerla más tarde. No ha de morder la fruta de la fuente de frutas y después retornar la fruta mordida a esa misma fuente. No ha de escupir frente a él, ni tampoco de lado. No ha de pellizcar ni golpear a su vecino de mesa. No ha de poner los ojos en blanco ni poner caras horribles. No ha de poner el dedo en la nariz o en la oreja mientras está conversando. No ha de dejar sueltas sus aves en la mesa, ni tampoco serpientes ni escarabajos. No ha de tocar el laúd o cualquier otro instrumento que pueda ir en perjuicio de su vecino de mesa, a menos que mi señora sí lo requiera. No ha de cantar, ni hacer discursos, ni vociferar improperios, ni tampoco proponer acertijos obscenos si está sentado junto a una dama. No ha de conspirar en la mesa, a menos que lo haga con mi señor. No ha de hacer insinuaciones impúdicas a los pajes de mi señor, ni juguetear con sus cuerpos. Tampoco ha de prender fuego a su compañero mientras permanezca en la mesa. No ha de golpear a los sirvientes, a menos que sea en defensa propia. Y si ha de vomitar, entonces debe abandonar la mesa. Pero el Códex Romanov, aparte de ser una guía de urbanidad y un manual de usos y costumbres, por supuesto también es un tratado de gastronomía en donde Leonardo no solamente hace sus propias anotaciones, sino que transcribe recetas de otras personas. Le gustaba la comida sencilla, proponía a platos que se salieran de esa tradición casi cavernícola de la época medieval. Y bueno, aquí una de esas recetas que él catalogaba como sencilla. Una sopa de rana. Pelad tres ranas, pues la piel de la rana entorpece la digestión. Luego destripadlas, pues las tripas de la rana ocultan multitud de venenos. Entonces haced rodar sus cuerpos sobre miel y sumergidlos con una zanahoria y una flor de comino en un cuenco de estofado hirviente durante una hora. Escurridlo en vuestro colador y obtendréis una zanahoria de sabor excepcional. Gregorio Sumus prefiere que la zanahoria haya sido cocida junto a unos 16 caracoles de la Romaña, mientras que Galeazo o Sanseverino nunca comerá una rana que hayan tocado o mordido los caracoles. También recomienda que las pieles de las patas de las ranas se quiten en la víspera del día que se preparen y que de esta forma deben dejarse nadando en leche y agua toda la noche. Bueno, estos son apenas dos fragmentos de este maravilloso libro de notas de cocina de Leonardo da Vinci, el Códex Romanov, del cual estoy seguro hay una cantidad de material maravilloso para que más adelante hagamos otras lecturas. Espero que les haya gustado este episodio. Aquí les dejo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!